Ah, Huancabelica, Tren Macho y Huagapo. Nuestra ruta ya estaría completa. ¿Y entonces? ¿Se acabó? Mmm, a ver, a ver, a ver. Tingo María no está tan lejos, ¿no? Esta vez tocaría atravesar más de 350 kilómetros para pasar de sierra a selva, y llegar a la siguiente gran aventura, que aunque con todo el tiempo del mundo, esta vez tendríamos mucha prisa. Aunque igual no sería fácil. Primero tendríamos que tomar un colectivo hacia Cerro de Pasco, y de ahí un bus a Wanuko, ya en Wanuko, atravesar la ciudad a pie porque justo ese día habría huelga, para finalmente tomar un auto que nos dejaría en la misma ciudad. Adiós, Tarma. Hola, Tingo María. Gente, estamos camino al Peredero de Uncoyacu, nos pasamos por dos cuadras y media, vamos al encuentro de Anika, que nos está esperando, si ponemos. ¿Anika? Sí, Anika, hola, ¿qué tal? Un gusto, Brian. Hola, Brian. Hola, ¿qué tal? Salud, Áika. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gente, muy buenos días. Ahorita mismo estamos... ¿Dónde estamos? Estamos en Inamaría. Son las 10, 9 de la mañana creo. Y vean cómo están. Toda la lluvia que... Vamos a ir a una agencia que es Mono Adventure. Y vamos a hacer todos los deportes que se pueda. Pero primero vamos a comer porque tengo mucha humve. Así era mi perro, güey. No eres tú, no eres tú. A ver, te voy a llamar por tu nombre. Shadow. Hola. A ver chicos, acabamos de llegar. Y pues nosotros no podemos vender lo que no conocemos. Y en Inamaría había mucho, pero mucho por conocer. Y nosotros queríamos conocerlo absolutamente todo. Bicicletas en medio de la selva. ¿Por qué no? No. Espera, puta madre. ¿Qué fue? Mira, ¿te acuerdas de uno? Este. Ah, joder. Quería frenar de... ¿De rap bar? ¿Cuál? ¿El freno? Ah, no avanza. Sí, sí, sí. No, sí. ¿Qué es de acá? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gente, gente, vean, 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 vean. Esta parece una hoja. Vean eso de ahí. Esa mariposa. Parece hoja, pero es mariposa. Mire ese. Mire. Bueno, gente, parece que no son mariposas. Nos equivocamos. En realidad son polillas. Pero nunca he visto una polilla tan grande. Son inmensas. Oh, oh, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gente, como siempre, como siempre, no va a faltar el increíble y esplendoroso arcoiris. Doble arcoiris, doble arcoiris. Ahora vamos a irnos a hacer seap line. O deslizarnos a una gran altura sobre la selva de Tingo María, junto a nuestras amigas alemanas. Y por esta vez nuestras modelos, Annika, Johanna y Filipa. Y gracias a nuestros amigos de Monadventures, ya estábamos listos para llevar otra vez la adrenalina a mil. ¡Gracias! 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 Y aunque hacerse play en medio de la selva es de lo más increíble, nosotros queríamos más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Recuerda seguirnos en Instagram Deja tus comentarios y suscríbete Que este es solo el inicio Y esta aventura llamada Timo María Recién comienza 1, 2, ya acción No abre Lo siento, no va a ser parte del video A tu invitación, va a ir Quedas castigado por un mes, sin croquetas Arriba hay otro pueblo Grande, grande ¿Qué es tu tonto?